Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca El pecho dentro de un hueco, una gata medio loca Un escenario vacío, un libro muerto de pena El dibujo destruido y la caída ajena Eléctrica compañía, me arraiga todo volumen Y una prisión que no es mía Una vejez sin temores Y una vida relozada Y tan azúcar y agitadas Y una cama tan móvil Y un montón de diarios apilados Y una flor cuidando mi pasado Y un rumor de voces que me gritan Y un millón de manos que me aplauden Que el compos Hmm Sobre todo Pero cuando luchan Venirse a quedar solo